Era mi edad que el racho que muy pobre había nacido Siempre se veía en un macho desde cuando era muy niño Disfruta andaba a descanso, de mano andaba vestido Ayer su verdito rojo de mugre presó el ombligo Pero dejaron el rancho, luego le sobró el destino El padre le dio al muchacho lo que nunca había tenido Un día volvieron al rancho y el muchacho no era un niño Que triste quedó su gente que le tuvo gran cariño Al burro le decía asno, al perro le decía cerdo Al chivo le decía cabo, y al barriquero un toro viejo Se apretaba las narices cuando alguien pasaba en un macho Decía cuantos a los gachos en este muro es un rancho No entiendo que le sucede si ser de rancho es muy lindo Pero hay más rancheros potis que también he conocido Se les olvida la vida tan hermosa en el trotero Y así andan apantallando que tienen mucho dinero Al burro le decía asno, al porco le decía cerdo Al chivo le decía cabo, y al boquero un toro viejo Se apretaba las narices cuando alguien pasaba en un macho Me siento con los gachos en este muro sorracho Mi papi es lo máximo Me pedí una bicicleta y me compró una limosina, ves Luego pedí una moto mil cien Me compró mil cien motos Muchos nacos dicen papi es de Guadalajara, tontos No, Guadalajara es de papi, ves Yo no sé por qué papi siempre ayuda a los nacos Por eso digo papi eres lo máximo, ves Ranchero potis, ranchero potis No estoy en el baño para el consumo Ranchero potis, ranchero potis Donde tú vayas uno siempre encontrarás